Bienvenido, mira, en esta ocasión vamos a reseñar Club de Nui UD. Dentro de la colección de Club de Nui después de Intense Man, la verdad es que nada me había llamado la atención y esto, pues, ahora sí que cuando salió dije, a ver, a ver, ¿qué tal está? ¿No? Armaf, Árabe y el tema de UD llamaba mucho la atención. Ya lo abrí, no es un unboxing, ya lo estuve probando. También agradezco a Isra Moreno que fue quien me facilitó esto y lo pude conocer ahí en una de sus catas. Entonces, les voy a enseñar porque esto sí está muy diferente a lo que Armaf nos tenía acostumbrados. Después les digo las notas, primero quiero que vean todo porque desde que te llegue el paquete va a venir en una bolsita, perdón que aún esté así, ¿no? Esto es como peluchito, digamos. Lo que se me hizo curioso es que acá trae un bordado, un nombre y no sé qué dice. Entonces ahí se los dejo de tarea, pero va. Después viene esta caja, chéquense, ¿no? Está la presentación. Y es una caja que abre hacia arriba primero y de ahí va a tener aquí una leyenda donde dice que este perfume está hecho con los más altos, o sea, calidad, ¿no? Unos ingredientes superiores a los que nos tienen acostumbrados. O sea, básicamente esto es de lo mejor que tiene la casa de Sterling, que abajo va a decir. Entonces va a traer aquí un pañito, este está un cotorro, un pañito. Yo no sabía para qué era, ahorita les enseño. La clásica tarjeta de Armaf de los productos. Y entonces cuando lo abres, ¿no? Que está así, esto trae como un, híjole, una espuma. Y es que el asunto es que la caja también abre así porque viene esto en un estuche. Nada más quiero que vean el estuche. Chéquense esto como si fuera mármol. No creo, es plástico, digamos. No sé si se llega a ver el relieve y tiene una base para que no se desdice. O sea, la idea es que sí lo pongas, lo luzcas ahí y chequen. Entonces para eso es el pañito, ¿no? Para estar limpiando esto de los dedos. Yo nomás quiero que vean la botella, ¿no? Entonces ahí sale, ahí está la plaquita. No es un espejo, es una placa. Entonces, esta es la presentación de Club de Nuit Oud. Ahora, el tema de la botella, sí les voy a decir que, híjole, la tapa está espantosa. Esto parece un, este, arroz con leche seco. No sé qué tratan de hacer aquí con esta piedra. Como si fuera granito, supongo. No me gustó para nada. A ver que me enfoque ahí. Ahí está. Pues los diamantitos nunca me han gustado, pero la verdad es que esta textura, pues, híjole, a mí no me gustó. No sé qué tenga que ver con el Oud. La presentación, pues, igual que toda la línea, esta es una botella transparente. Aquí va a decir Club de Nuit. Y el líquido ya lo viste amarillo. Y ahí es donde empezaron a haber algunas dudas. El atomizador es, pues, básicamente lo mismo que nos tiene acostumbrados Armaf. Y cuando lo olí fue como... Ah, caray. ¿Esto de qué se trata? De Oud. Cuando lo hueles es un parfum. Pero el Oud, nomás, no se le siente. Ahora sí, lo que tienes aquí es una fragancia bastante clara, bastante alegre. Tiene una salida frutal. Va a tener un combo de frutas, según Fragantica, así amplísimo. Va piña, durazno, grosella negra, pera. O sea, básicamente tiene muchas frutas. Lo que sí te puedo decir es que huele frutal, pero no huele dulce a caramelado. O sea, la fragancia es unisex. Como con un toque elegante este frutal. Es raro. Hacía mucho que no tenía algo en la colección que oliera así, con esa salida tan particular, donde las frutas no se huele como algo juvenil, sino como algo fresco, que puede rayar entre lo semiformal y lo formal. Bueno, así es la salida. No te alpíes, están escuchando un pajaritos porque ya es la primavera. Ok, aquí hay muchas personas que dicen que se parece a Herbapura de Scherhoff, pero no estoy completamente de acuerdo. Herbapura es muchísimo más denso, muchísimo más cerrado, más complejo. Esto es un perfume económico, no cuesta lo mismo que Herbapura, pero le falta densidad. Esto no lo siento tan cerrado como Herbapura, pero entiendo la comparación en la salida frutal. Después lo que vamos a tener aquí, tiene declarada una nota de violeta, y les voy a decir franco, la violeta es apenas perceptible, como si no se trata de un Fahrenheit, sino ahí está, viaja, acompaña, pero no le va a dar mucho toque a la fragancia, simplemente evita que esto sea una fragancia completamente frutal. Va a tener, dicen, cashemira. Y se lo puedes creer, ¿no? El tema floral, les digo, aliviana este dulzor de las frutas, pero no es una fragancia que yo describiría completamente floral. Lo que sí se siente es una nota ambarada. Al comienzo creí que era vainilla, una vainilla muy ligera, pero no, es ámbar. Y este ámbar viene diluido, por decirlo así, con almizcle. No es una fragancia que tú vayas a salir y digas, uy, que almizclado esté esto, pero el, digamos, esto diluye la densidad del ámbar. Sí tiene declarado una nota de vainilla. Yo creí que no tenía ámbar, creí que era pura vainilla, pero bueno, ahí tiene un eje de vainilla que le da este saborcito a la lámbar, digamos. Y después dijeron que tiene Ud Camboyano, y ahí sí no me la creí para nada, porque esto, perdón, pero ni en blotter, ni en piel he sentido el Ud. Tal vez le pusieron un poquitititito, pero yo no le, o sea, yo no le habré puesto Ud de nombre a este perfume. Entonces, bueno, si tú crees que esta es una fragancia donde esté muy pesado el Ud, muy amaderado, o sea, o muy, híjole, fecal, o ya sabes, esta madera muy cerrada, vieja, ñeja, no va por ahí. Esta es una fragancia que va más hacia lo frutal, almizclado, frutal, blanco. Es muy bueno para primavera, la verdad es que ahorita que está el sol. Esta es una fragancia que es una muy buena opción. O sea, me llama la atención, porque sí noto este almizclado, amargado, pero como para decirle Ud a la fragancia, pues no me termina de convencer completamente este tema de Armaf. Bueno, ahora sí, vámonos cómo van las prestaciones. Bueno, ahora sí que me hizo mucho ruido el tema de las prestaciones. Lo he estado utilizando, lo voy a utilizar un poco más, pero ahorita, al momento, pues sí me ha durado solamente 5 horas la fragancia. Tengo que ver si no es un tema de anosmia que alguien más me perciba, porque se me da raro que Armaf entregue en la colección Club de Nui algo que no tenga tanta potencia. Ahora, el tema es que es un parfum, entonces voy a salir al rato al sol a ver cómo me queda, cómo proyecta el perfume, porque es un perfume claro, pero una concentración de parfum. Yo esperaría que tuviera muchísima más proyección, pero no va a proyectar máximo un metro, una hora, y después se va a volver una burbuja personal durante las siguientes 4 o 5 horas. No te puedo decir que esto deje estela, porque, pues, aparentemente no deja. Voy a también utilizarlo ahora en oficina para ver si alguien la percibe. La última vez que la utilicé, nadie la mencionó. O sea, nadie me dijo como de, ay, si te percibo o algo. De hecho, pregunté. Gente me dijo, ¿sabes qué? No huele. Unisex completamente. Habrá quienes digan que es unisex femenino y hay unos que van a decir que es más masculino. A mí me parece que puede pegar diferente en hombres que en mujeres. Yo creo que en mi piel pega hacia lo masculino, pero ya también noto esos elementos claros que lo pueden hacer un poquito femenino. El precio se me hace bueno. Dentro de la línea de Hermaf es un poquito más caro por la presentación. La presentación, la caja se saca un 10 de 5. O sea, se volaron. Está muy bonito por el precio que entrega la tapa. Híjole, de lo sublime a lo... A mí no me gustó esta tapa. Les digo, yo creo que quisieron hacer que pareciera cantera, grafito, no sé. Bueno, grafito no, cantera, ¿no? ¿Sería? Y les quedó, pues, no sé. Esto se ve feo. Pues bueno. Te la recomiendo que la conozcas. Si compras ciegas, mira, si estás buscando una fragancia que huela UD, un UD denso, un UD pesado, esta no va a ser. O sea, eso sí te lo aseguro. El mejor clon de Herbapura, como habían dicho algunos, tampoco, ¿eh? La verdad es que creo que hay otros, ahora sí que aproximaciones, clones, que se parecen más. Este, yo no diría que va por ahí. O sea, no me quedo convencido que esto es un clon de Herbapura. Dejen en los comentarios si esto sí les parece muy parecido. Y pues bueno, con eso, los invito a que vean más videos del canal. Y nos vemos en la próxima ocasión. Bye. 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 Gracias por ver el video.